Pepe Aguilar ha fallecido a los 53 años De acuerdo con la página de Asuno o HK en la noche del 13 de octubre, Pepe Aguilar murió de la infección por COVID-19. Ángel Aguilar, la hija de Pepe, dijo, Mi padre es muy sencillo y amigable, y respetable. Tiene muchas contribuciones a la industria de la música. México, es un ejemplo del que puedo aprender. Antes de eso, el 6 de octubre, la familia del cantante Pepe Aguilar acudió al hospital para tratar el cansancio, no podía comer y tenía dificultad para caminar. Después de la detección, el médico concluyó que era positivo para NCOG. Pepe Aguilar, uno de los cantantes más queridos y populares de México, atrae mucho interés del público y cada detalle sobre él y su familia pasa desapercibido. El amor por el artista se extiende a sus cuatro hijos, uno de los cuales es Ángel Aguilar, una joven de 17 años que brilla con luz propia gracias a su innegable talento. Desde su debut en la industria de la música en 2012, Ángel Aguilar ha conquistado el mercado nacional e internacional. La primera canción que lanzó fue New Tradition, con su hermano Leonardo, sencillo en el que demostró que heredó el talento de su padre, Pepe Aguilar. Por cierto, Ángel Aguilar sabe ganarse el corazón de miles de fanáticos, y vale la pena hablar de su música. La llamada princesa de la música mexicana acaba de lanzar su más reciente disco Mexicana Men, un proyecto que ha llamado la atención porque introduce un nuevo género musical, llamado Mexicana Men. El pepiachi, en su propio palabras. ¿De qué se trata esto? Aquí te contamos los detalles. Ángel Aguilar, conocida como la princesa de la música mexicana, se convirtió en una visión musical, y sus canciones fueron bien recibidas por el público. En poco tiempo, este adolescente de 17 años ha ascendido a la categoría de uno de los máximos representantes de la categoría regional mexicana. Entre los temas más destacados de su carrera se encuentran allí, donde me ven, la realidad y dime lo que quieres. Los singles musicales han recibido elogios del público, tanto a nivel nacional como internacional. Y fue la más joven de la dinastía Aguilar la que logró aprovechar al máximo el 2021 porque a lo largo de estos meses ha estado trabajando mucho en su música, y ha lanzado varios singles musicales que impulsan su carrera. Recientemente, Ángel Aguilar lanzó un nuevo disco llamado Mexicana Men. Este es el tercer álbum de la joven, y fue lanzado el 24 de septiembre de 2021. En entrevista con el programa Ventaneando, la princesa mexicana de la música aseguró que su nuevo material fue hecho a mano con la ayuda de personas sumamente talentosas. La cantante de 17 años también reveló que hay nueve canciones inéditas de su propia composición en la nueva grabación, incluida una que amaba a su abuela Flor Silvestre. Lo que más llamó la atención de esta conversación, sin embargo, fue cuando Ángel Aguilar afirmó que el disco presenta un género musical que ella inventó con su padre Pepe Aguilar, al que llamó Pepiachi. Pero, ¿qué es el Pepiachi? Como explica Ángel Aguilar, Pepiachi es como un mariachi, pero un género nuevo porque es saxo, con guitarras eléctricas y otros instrumentos que incorporó su padre. Digo Pepiachi, dijo la joven cantante.